Ok mis queridos Gutomers, continuamos con más de esta parte tan interesante de la historia y como siempre espero disfruten del resumen. Anteriormente habíamos visto como Celia había demostrado toda su potencia y es que evidentemente esa magia le ha fortalecido de una manera increíble, pero por otro lado no sabía que ella pudiera pelear de una manera tan buena, tan eficiente. ¿Ustedes qué piensan sobre todo esto? Estaré pendiente de la que hay comentarios para saber sus opiniones al respecto. Pero antes de dar inicio les recuerdo, compartan el contenido, usen la playlist y síganos en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook ya que estaré subiendo muchas series por allí, alguna que otra que no estaré trayendo en el canal. El enlace está en la descripción de este video. Y así nada más que decir, comencemos. Volumen 22. Capítulo 8. La batalla de Celia. Parte 4. En serio, ella lo memorizó palabra por palabra. Luchi es escéptico, como si no pudiera creerlo. Algunas personas simplemente pueden. Eres un idiota, ponte serio. Alain le advirtió mientras tanto, Celia no tardaría en pronunciar la parte final de la carta antes de eso. Celia dijo. Ahora para la última cláusula. Por favor, escucha atentamente. Celia prolongó su discurso diciendo eso por cierto. Lo que Celia está leyendo ahora es una carta de restauración al gobierno del reino de Beltrún. El duque Arbor había leído la carta antes que ella. ¿Estás bromeando? Esto es inaceptable. Gritó, olvidando que estaba a punto de caerse del fuerte. Bueno, les diré que dijiste eso cuando regrese a casa. Pero primero, voy a leer la última cláusula. Por favor, quédate quieto, puaj. Mientras Celia hablaba, la mano que sujetaba la espada de madera se apretó ligeramente. Eso aflojó el ánimo del duque Arbor y luego. Cristina Beltrún, primera princesa del reino de Beltrún y primera en la línea. De sucesión al trono. Celia comienza a leer la carta que le dio Cristina. No, no. No reconozco el duque Arbor muestra su mal genio, pero he silenciado una vez más por la espada de madera que Celia tenía en la mano. Yo, Cristina Beltrún, por la presente proclamo mi coronación como reina del reino de Beltrún. Y el reino de Beltrún será compartido con mi padre, el rey Philip Beltrún. El sello real de regalía, que me confió mi padre, será la prueba de mi legitimidad. Como monarca del reino de Beltrún, solicito una conferencia con Felipe III, el otro rey de Beltrún. No se permite la presencia de su representante. En vista de la reciente agitación en nuestro país, propongo que la reunión se celebre en el castillo del reino de Galarque. Envíe una carta de respuesta a través de Roland, jefe de la familia del conde Claire, dentro de un mes a partir de la fecha de recepción de esta carta, y envíela al castillo del reino de Galarque. Si el conde no aparece dentro del plazo, el rey Felipe III no tendrá inconveniente en que ascienda al trono Cristina Beltrún. Eso es todo. Celia leyó la carta hasta el final. El significado de esta frase es la declaración del llamado gobierno de dos reyes. ¿Compartir el reino? ¿Dos reyes en un país? ¿Estás tratando de dividir el país en dos? No, más importante es el hecho de que estabas escondiendo el regalía en tu posesión. El duque Arbor gritó con ira pero, si bien no estoy autorizado para darle una respuesta formal a esa pregunta, puedo asegurarle que regalía no fue robada y que fue sacada del país legítimamente. Si cuestiona la legitimidad de la adhesión, recurra al procedimiento prescrito por la legislación nacional. El duque Arbor cierra la boca, una serie de rayas azules aparecen en su frente. Esto. Es por eso que no quería que usaran la regalía. Dijo para sus adentros, furioso. ¿Qué significó la declaración de Cristina sobre su acceso al trono? Significa, como dijo Celia, que si quieren negar la legitimidad de la adhesión, tienen que pasar por el procedimiento estipulado por la ley nacional. Por otro lado, también significa que Cristina debe ser tratada como el rey legítimo de manera provisional hasta que se pueda negar la legitimidad de la sucesión mediante el procedimiento de la ley nacional. Aunque el duque Arbor fue autorizado por el rey Felipe III para representar el cargo del rey como primer ministro, no podía omitir este trámite. Si se omite el procedimiento y se deniega por la fuerza la sucesión, se perderá la legitimidad del duque Arbor. Por lo tanto, si la reconocían como nuevo rey, era absoluto que se siguieran los procedimientos estipulados por la ley nacional. El duque Arbor se vio obligado a participar en el escenario escrito por Cristina. Le informaré a su majestad la reina Cristina del hecho de que ha intentado atacarme esta vez. Celia aprovechó esta oportunidad para protestar por el incidente. El rostro del duque Arbor se tensó aún más. También están los eventos posteriores descritos en la carta de mi padre Roland ya debería estar de regreso en su territorio así que recuerda enviarlo de regreso al reino de Galar con la carta entonces. Pon tu sello mágico en esta carta. Celia instruyó al duque Arbor en un tono muy práctico, luego, como si dijera. Sabes lo que sucederá si no le pones el sello mágico a esta carta, empuja su espada. Puaj. El duque Arbor se mostró reacio, pero después de unos segundos, como si hubiera tomado una decisión, presionó su dedo en el lugar marcado con la marca mágica y dejó que la magia fluyera. Entonces la fórmula brilló y registró el patrón mágico del duque Arbor. Ahora, también pondrás marcas mágicas en la otra carta. Hun. El duque Arbor estampa silenciosamente un sello mágico en cada carta para certificar que la ha recibido. Ciertamente, lo he confirmado. Celia confirma que el sello mágico ha sido estampado y se guarda la carta en él. Bolsillo como prueba de que se la lleva a casa. Como quieras, es demasiado tarde para hacer tal afirmación ahora. El duque Arbor le dice algo así a Celia a regañadientes. Si tiene alguna protesta, puede plantearla en el diálogo, lo dejaré así. Celia responde con una cara muy fría y termina la conversación. Ahora que he hecho lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer ahora es irme, la carta debe ser devuelta a toda costa es solo. Si terminaste con tu negocio, ¿por qué no te ocupas del nuestro? Renji, Luchi y Alain no iban a dejar que Celia se fuera a casa así. Jeje. Luchi sonríe con desdén, como si dijera, ¿cómo diablos vas a volver a casa desde aquí? De hecho, la pregunta es cómo volver de aquí. Disculpe. Celia hizo una reverencia y saltó desde la pared exterior de 10 metros de altura, cayendo de espaldas. Tú hiciste eso. Luchi y los demás, que habían fortalecido sus cuerpos, inmediatamente intentaron saltar desde la fortaleza. Alas de fuerza. Celia recitó un hechizo mientras caía. Entonces, dos pequeños círculos mágicos aparecieron en la espalda de Celia, y ondas de luz se desbordaron de ellos, parecían alas de luz. ¿Qué? Luchi y los demás exclamaron. Se desconocía cómo funcionaba, pero Celia no agitó sus alas y se alejó volando de la fortaleza con un rayo de luz detrás de ella. Ja 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 ja. Arei no pudo evitar reírse de esto, ver al ver a Celia alejarse volando del fuerte. No, ella realmente resultó ser una gran mujer. Luchi se ríe, como si dijera, estoy orgulloso de ti, aunque eres mi enemigo. No me importaría tener una mujer así de fuerte, Renji también apreció a Celia, olvidando su posición como enemigo. Pero entonces hubo ese momento. Al lado de Renji. Iremos tras ella, Renji-san. Reis se abalanzó. Mátala con tu técnica más poderosa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? De repente, Renji se sorprende por las instrucciones de Reis. Además, Celia ya está a más de 100 metros de distancia, pero... Apurarse, ella necesita desaparecer aquí. Oh, oye. Reis sostuvo el cuerpo de Renji en sus brazos y comenzó a volar tras Celia sin tener miedo de ser visto. Celia salió del fuerte y recorrió unos 100 metros más o menos. Están siguiéndome. Celia notó que Reis venía detrás de ella con Renji en sus brazos. Reis estaba tratando de acercarse a Celia con su aceleración basada en las artes espirituales del viento, que Ryo también usaba mucho. Celia intenta acelerar, pero Reis también está acelerando. Lanza tu ataque cuando tengas suficiente poder mágico. Reis instruyó a Renji con una clara intención de matar. Eres un tipo estricto, pero bien. La boca de Renji se torció divertido mientras decía esto. Levantó su alabarda y se concentró solo en reunir poder mágico. ¿Tanto poder mágico? Podría ser. Celia sintió el poder mágico creciendo detrás de ella. Miró hacia atrás y vio la magia que brotaba del cuerpo de Renji. Esto le recordó el poderoso golpe que Renji le había dado en el cielo sobre Rodania. Iba a usar ese tipo de ataque. A esta distancia, Celia seguramente quedaría atrapada en el área de efecto y... congelada. ¡Vamos! Celia comenzó a tejer su propia magia presa del pánico. Si fuera a usar un hechizo que fuera suficiente para contrarrestar ese golpe, sería. Revelación magia celestial autenticación, Celia Claire. Celia inmediatamente comenzó a cantar el hechizo. Los hechizos que son demasiado difíciles de lanzar no pueden descartar sus cánticos, por lo que deben lanzarse por completo. Activación de seguridad, sobrecarga. Celia se prepara constantemente para activar la magia. Por otro lado. Hecho, raise. Puedo usarlo en cualquier momento. Renji también se estaba preparando para activar su técnica. A partir de este momento, todo lo que quedaba era dar el mejor golpe posible el uno al otro. Un simple concurso de fuerza está a punto de comenzar. ¿Y el resultado? Fuerza infinita. Sobrecarga. El momento del canto de los nombres de las técnicas y los nombres de los hechizos de cada uno se superponen. En ese momento, Celia giró su cuerpo en el aire y miró a Renji. Ventisca, Durandal. Gritaron, sus magias y se activaron. Al momento siguiente, un corte frío y un corte de luz caliente chocaron. Se generó una enorme onda de choque y luz, cubriendo todo el campo de visión. Ok, esto está bastante intenso. Con esto concluyo lo que viene siendo el capítulo número 8. Pero vamos en breve con lo que viene siendo el epílogo. Así que vamos a continuar. Pero antes, una pequeña opinión. Sin duda alguna, esta Lolly Wife está increíblemente rota. Ustedes que piensan sobre ello, mis amigos, estaremos pendientes de la caja de comentarios para saber sus opiniones al respecto. Mientras, continuemos. Volumen 22. Epílogo, un sueño del futuro o quizás. Ayase Miharu tuvo un sueño. En su conciencia dormida, Miharu se dio cuenta de que era un sueño. Se sentía nostálgico, se sentía muy, muy nostálgico. Esto es. Este sentimiento es. ¿Quién podría ser? Miharu inclinó la cabeza. Aunque estaba en un sueño, no había reflejo en su visión, estaba en blanco. Pero Miharu pensó que estaba inclinando la cabeza y luego. No es un sueño. Alguien le dijo a Miharu. ¿Qué? Esto no es un sueño. Como estaba programado, esa chica está cerca y puedo interactuar con tu conciencia, pero no tenemos mucho tiempo. Así que escucha atentamente. ¿Quién eres? Miharu le pregunta al dueño de la voz mientras su visión se vuelve blanca. Pero. Se le pedirá que tome una decisión tarde o temprano. La dueña de la voz no respondió la pregunta de Miharu y comenzó a hablar por su cuenta. ¿Qué? Se le pedirá que tome una decisión importante, muy importante. En ese momento, tendrás que tomar una decisión. ¿Qué estás diciendo? Y yo te animo encarecidamente a que tomes la decisión que creas que es absolutamente incorrecta. Resonó claramente en los oídos de Miharu como el zurro de una bruja y luego la voz se alejó más y más. Hey, no encontramos de nuevo Miharu. ¿Qué? En cambio, escuchó una voz masculina familiar. Sí, el dueño de esta voz era. Ok, mis amigos, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia y, por supuesto, este interesantísimo volumen número 22. En breve vamos con más, veamos con un nuevo volumen. Así que en la descripción de este video y también acá en pantalla les va a estar saliendo lo que viene siendo la nueva playlist del volumen número 23, otro volumen que promete ser bastante interesante. Así que no dejen de seguir la secuencia de contenido con esas playlists. Como siempre, espero hayan disfrutado del resumen y de ser así, apóyanos con su like, comparten el contenido y estaré muy al pendiente de la caja de comentario para saber qué les ha parecido hasta ahora todo esto que hemos podido ver sobre Celia. Me ha gustado bastante todo lo que nos ha ofrecido. Y por otro lado, el nacimiento de dos reyes para Bertrand, sin duda alguna, marcará un antes y un después en la historia. ¿Qué será lo que sucederá? Lo veremos en el siguiente volumen. Así que, ya sin nada más que decir, hasta luego.